¿Por qué entró en el mundo y en la historia? ¿Por qué quebró el silencio y la agonía? ¿Por qué llevó la tierra de su gloria? ¿Por qué fue luz en esta noche fina? ¿Por qué nació en un cielo oscuro? ¿Por qué vivió en la mano y en la vida? ¿Por qué armó los corazones duros? ¿Y levantó las hermanas frías? ¡Por eso es que tenemos esperanza! ¡Por eso es quebramos tu confianza! 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 Gracias.